La proyección del Instituto Meteorológico Nacional es que durante esta semana las precipitaciones aparezcan en nuestra zona. Durante la Semana Santa estaremos teniendo condiciones más lluviosas en la región del Pacífico Central y Pacífico Sur y asimismo un aumento en las temperaturas importante debido a la disminución de los vientos alicios en la mayor parte del territorio nacional. Para la próxima semana se comenzarían a percibir los episodios de transición de la temporada seca a la lluviosa en el Pacífico Sur del país. Los primeros días del mes de abril estaremos viendo como particularmente entre el primero y el 14 de abril se esté presentando el proceso de transición hacia la estación lluviosa en el Pacífico Central y en el Pacífico Sur. Esperamos que estas dos regiones estén presentando condiciones más lluviosas incluso de lo normal. La proyección de los expertos es que para la segunda semana de abril la temporada de lluvias 2024 esté asentada en nuestra región. Luego entre el 15 de abril hasta el 21 de abril esperamos que esté asentándose la estación lluviosa en el Pacífico Sur y continúe el proceso de transición a la estación lluviosa en el Pacífico Central. Las altas temperaturas también serán parte de estos días.